Hola, es José Miguel y si estás aquí es porque desea transformar una foto light en un boomerang y yo te voy a enseñar. Esto es Tecno Pink. Convertir una foto light en un boomerang es muy fácil de hacer y es muy cool. Así que simplemente vas a ir a tu cámara, vas a activar el solecito arriba con los puntitos para que se ponga en line, vas a voltear el teléfono y vas a tirar la fotografía y te vas a mover. Una vez hagas la fotografía, vas a ir a Instagram, vas a abrir, por cierto, mi Instagram es este para que me sigas y veas todo lo que tengo para ti de tecnología y todos los trucos de fotografía que tengo para ti. Simplemente vas a entrar a donde se hacen las stories, vas a buscar la fotografía que deseas convertir en live. Si ya la tienes creada, simplemente te saltas el paso de tirar la fotografía y te vas simplemente a buscarla y automáticamente la tengas, la dejas presionada y... ¡BOOM! Se convierte en un live y así todos van a poder disfrutarla. ¿A qué edad te hice cuenta de este truco? Déjamelo en los comentarios y comenta todo lo que tú quieras. Para mí ha sido todo un honor tenerte en mi canal. No es la Barbie, tampoco la pantalona rosa, José Miguel Azucana de Teno Pink con más contenido para ti. Hasta la próxima, que Dios te bendiga.